Un buen día para todos nuestros oyentes Los dones del Espíritu Santo Palabra de ciencia o palabra de conocimiento Primera de Corintios capítulo 12 versículo 9 Y Él mismo da a otros palabra de ciencia o de conocimiento El Señor quiere revelarnos cada día su palabra y su bondad a través de la Escritura Él quiere mostrarnos como el Señor hace cosas poderosas Y como la palabra de ciencia es revelada a cada uno de nosotros Los que les amamos y andamos conforme a Él Y el Señor Jesucristo estaba invitado a la casa del fariseo a comer Y allí llegó la prostituta a ungir los pies del Señor con su perfume de alabastro Lloraba y lloraba y le dio al Señor lo mejor Lloró todo lo que no está escrito porque todo su dolor y su pecado la llevaba a ser confrontada Y el Espíritu Santo de Dios puso en el corazón de ella el quebrantamiento Lucas capítulo 7 versículo 36 en adelante Y lo que me sorprende es cómo la gente critica y juzga sin saber Y ellos dijeron dentro de sí Si supiera este quién es esta Perdón, el Señor sabía Él sabe todo, Él conoce todo Él sabe quiénes somos, Él sabe todo Y ellos preguntaron si supiera quién es esta El Señor Jesucristo lo único que pudo hacer es amarla y darle lo mejor El Señor quiere revelar y traer salvación y sanidad a través de la palabra de ciencia Y que nosotros también podamos traer a otros revelación y traer salvación por medio de la palabra de ciencia Él quiere sanarte y quiere salvarte y quiere restaurarte Así que ánimo, no importa cuál sea tu caso El Señor que lo conoce todo, que sabe todo tu pasado No te juzga, sino que te restaura y te levanta con su poder y con su amor Deja que Él mismo sea envolviéndote en este día Ahí donde te encuentras Y seas levantándote y restaurándote Y Señor, oramos en el nombre de Jesucristo por cada una de las personas que nos escucha Declarando libertad, Señor A toda atadura Declarando, Señor, que tú traes salvación y sanidad a los corazones heridos En el nombre de Jesucristo ungimos cada vida que nos está escuchando Con la unción del Espíritu Santo de Dios Declarando libertad y sanidad al área emocional, al área física, al corazón A todo el ser en el nombre de Jesús Y tranquilo o tranquila Dios te ha salvado Ve en paz y vive por medio del Espíritu Santo de Dios Un feliz miércoles